Salve, continuamos. ¿Se hizo borrachera ahora? Parece que sí, mi compa. Saludcita, pariente de todos, la gente que anda por ahí por atrás. Continuamos, a ver, un chocío para dar valor. ¿La cantamos? Vamos a cantarle esta cancioncita, compa. ¿Esto qué? Algo bonito por ahí. ¡Qué bárbaro! A ver, vamos a cantar esta rolita que teníamos, pues. Ahí está, chiquitita, ya sabes. Dice, así, mi punta débil. Márcale con pomadrazo. ¿Se va, chiquitita? Eres tú quien da valor a mi vida. Eres tú quien mi camino ilumina tu belleza. Yo estoy enamorado esa es tu llave que abre cualquier candado. Tu belleza es el punto de vivir de mi corazón. Serías un pecado si estuvieras mejor. Yo soy de ti y tú para mí. ¿Por qué nos amamos? Quiero cantarte al oído y dormirte en mi brazo. Y así suena y así suena. ¡Ox! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está la chiquitita. ¡Bien! 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 El amor yo nunca había mandado más que conocí contigo doble las manos de tu belleza y yo estoy enamorado. Esa es tu llave que abre cualquier candado y tu belleza es el culto débil de mi corazón. Serías un pecado si estuvieras mejor. Yo soy de ti y tú para mí. ¿Por qué nos amamos? Quiero cantarte al oído y dormirte en mis brazos. Quiero cantarte al oído y dormirte en mis brazos. Hoy nomás Ahí está la chiquitita. ¡Oh! ¡Bien! Un chocio, un chocio.